ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que a qué esperas ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas y bueno pues estamos en un mercado super altista super altista desde el día 6 de noviembre y bueno se ha incorporado uno de los valores que teníamos en el en el ojo y no es otro que mantra, el mantra lo teníamos en el ojo hemos hecho varios vídeos y bueno pues en los últimos días por no decir en las últimas horas ha pasado de la zona de los 1,50 a la zona del 4 entonces ha estado bastante parado en la zona del 1,30 y pues ha roto, ha roto altista pues esta semana esta semana con lo cual que tenemos que hacer si nos vamos a LOL evidentemente ha ido subiendo y rompiendo los máximos de forma progresiva y ahora pues ha llegado a la zona digamos de precio objetivo evidentemente ha subido un montón desde el inicio que fue en 2021 o 2020 mejor dicho nos quedamos con el último tramo que es este año el último año y en este sentido pues si tomaríamos beneficios ahora mismo tenemos una capitalización un circulante en total capitalización de 7.400 millones 3,74 3.740 millones capitalización total 7.400 pues hombre es un buen momento para tomar beneficios 1 por 4 podemos dejarlo más hombre podría incluso llegar a lo mejor a los 5 y demás pero tampoco nosotros compliquemos mucho la vida si ya hemos sacado pasta mantra es el momento de tomar beneficios así que pues nada un abrazo y hasta siempre un abrazo y hasta siempre